¡No nos mire, tu letra! ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataco! ¡Yo también! ¡Soy el enemigo! ¡Yo también! ¡Venga! ¡Es policía! ¡Es policía y nuestra educación! ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataco! ¡Es policía y nuestra educación! ¡Es policía y nuestra educación! ¡Ya bueno! ¡Esto es un buen negocio! ¡Ya está! ¡Mesa, Mesa, Mesa, Mesa! 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 ¡Mesa, Mesa!